Así es, efectivamente seguimos aquí en el Festival Hondureño y con casi nadie, con el catracho más catracho de los catrachos. Polache, ¿cómo estás? Aquí bien, gracias a Dios, feliz de estar en LA por primera vez en Los Ángeles y feliz de venir a este concierto en el Honduras Kitchen. Le doy gracias a don Rafael por la oportunidad. Me acompaña hoy Mario Palma, productor nacional, y venimos con todas las ganas de hacer un buen concierto y echarme todas las rolitas. A la potra, a lo español, todo. ¡Qué excelente! Fíjate que siempre los hondureños pasamos pendientes aquí de tu música. ¿Y cuál ha sido el recibimiento de los hondureños acá? Bien bonito, mira, a mí me da una sensación grandísima de orgullo darme cuenta que por ejemplo aquí se transmiten programas como el que tenía yo de Trova con Polache y que la gente ya tiene la música. Gracias a Dios la tecnología de ahora con el internet ha abierto muchas posibilidades, para los artistas, entonces ya sueno de cierta forma en la comunidad hondureña y ojalá algún día en la comunidad latina a nivel mundial. ¡Qué excelente, Polache! Este es Polache, con una historia catracha. Ando acabado, medio golpeado de tanto guano Encachimbado de andar siempre un lebo vinculado Ando con un filo triste, cachuda y a días no me arco No tiene el bote porque la chepa me había choteado No tengo chamba y en los burruches ando zampado Estoy tan salado que hasta los chuchos se vean en mis callos No tengo chamba y en los burruches ando zampado Estoy tan salado que hasta los chuchos se vean en mis callos Por ahí no vidrios, palos y un aipo desmangado La pinceleada va a estar bien chuca pero no hay clavo Seré torcido pero he chorriata yo a todos le hago Y por la marmaja me van a echar a irme mojado Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado Por ser tan mal le he llegado a la planche Stop writer me gritó un chele y me azorré Me hice el diapeso y pura lija contesté Quas buquín me zaman ambición no hablo inglés Quas buquín me zaman ambición no hablo inglés Yo hablo español Hablo español Hablo español A los canachos pero español Hablo español Hablo español Hablo español A los canachos pero español Yo hablo español Yo soy tracho Una de las cosas La música que vas a presentar ahora Es uno de los CD's anteriores O viene algún material nuevo por ahora Si viene nuevo Son dos CD's El primer material fue Hablo Español Entre el que venían canciones como Hablo Español La Potra Mira Honduras La canción de Pedazo de Mujer Y muchas más Ahora vengo con otro CD que se llama Celebremos Entre ellas una canción que era Volveremos de la Selección Nacional Y canciones bien bonitas Como no le ¿Cuál le diría? El Cantar de Siempre No le pare bola Y muchas más que le van a gustar a la gente Estoy seguro Excelente Polache Esperemos que no pierda esa identidad que siempre tienes La identidad catracha Y te deseo felicidades Y bienvenido a Los Ángeles Muchas gracias Y aprovechar para mandarle un saludo a toda la comunidad hondureña de Los Ángeles De Estados Unidos en general Y a todos los latinos Unidos del mundo papá Porque la música nos une también Seguro entonces Gracias a ustedes Y seguimos aquí en el festival Catracho Aquí en Honduras Kitchen Ya saben De padre inglés Pero de una madre nacida en el departamento hermoso de Olancho ¿Quién es el de Olancho? ¡Qué babosa! ¡Uy! ¡Otireno! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ya está! Olache ¡Fierta el aplauso! ¡Qué pedo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No le digo una grita mas gente ¡Bunque déjame! 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 con un programa de televisión así que quiero oírlas quiero oírlas, vamos a ver al grito de tres polache, uno, dos tres, polache es el único que no se va a andar a ver, a ver a ver, a ver ¿dónde están los catrachos? aquí los ángeles papás aquí me quedo papita, yo aquí me quedo aquí me quedo papita, yo aquí me quedo aquí me quedo papita, yo aquí me quedo 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 Calor de sol, calor de amor, calor sureño de mi gente, que lo recibe desde un puente. Y pa' que se pique la calor, lo refresco un buen melón. Lo seduce un camarón, y una sopa de curines le levanta la pasión. Cuando te piques el mar, aquí la sal no va a faltar, aquí en Oriente el oro es el puente. Es un paraíso de verdad, que no va a estar de una vida, pa' ver tanta tierra bendecida. Con cabeza llana de humildad, inundante, con el machete en la cintura, como señal de su bravura. Arreglando de la llanura, una sombrera y montadura, de verde, con la llan de hermosura. Arreglando de la llanura, un buen vino de conyol, tapado caer en el frijol, con la llan de hermosura. Aquí me quedo, pa' que me quedo, pa' que me quedo. Aquí me quedo, pa' que me quedo. Aquí me quedo, pa' que me quedo. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!